El impas con Haití ayudó a reorganizar la frontera, así lo aseguró este lunes el presidente Luis Abinader durante el encuentro con la prensa en la semanal. El mandatario además afirmó que el gobierno no va a ceder en la captura de datos biométricos para participar en los mercados binacionales. Wilkin de la Cruz en vivo desde el Palacio Nacional nos amplía. Buenas noches, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El presidente de la República afirmó que el alegado desorden que había en la frontera dominico-haitiana no podía continuar, por lo cual la República Dominicana no cederá en la captura de los datos biométricos para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Explicó que el país está abierto, el país ha abierto parcialmente la frontera y que si los vecinos haitianos quieren venir a comprar, pueden hacerlo. Si no quieren, pues entonces haya ello. Dijo que también la República Dominicana continuará tratando de participar en los escenarios de diálogos que se presenten, pero con las condiciones que ya República Dominicana ha experimentado. Igualmente, dijo que si los haitianos desean continuar con la construcción del canal sobre el río Masacre, pues el canal que ha habilitado República Dominicana en la vigía garantiza el agua para los productores agropecuarios dominicanos y también para los haitianos que están río abajo. En otra información relacionada, el presidente dijo que continuarán buscando mercados alternos y que en tres semanas presentará la mecanización para reducir la mano de obra extranjera en la República Dominicana. Escuchemos al mandatario. Nosotros dijimos que la frontera no iba a ser igual. Incluso ellos pueden parar el canal mañana. Nosotros vamos a aplicar nuevas políticas de protección como le estamos haciendo. creamos un corredor comercial para comidas, medicinas y otros productos. Tenemos una lista también, todavía nos queda una lista de productos que no, que están prohibidos como son materiales de construcción. Y principalmente, quizás ese es el tema que ha molestado, es el tema de la identificación biométrica. Eso, nosotros nos vamos a hacer en ello. Para nuestra seguridad, todo el que pasa por esa frontera tiene que hacer su identificación biométrica. Nosotros tenemos ya nuestra alternativa y ya tenemos la salida a aguas abajo del río. Por lo tanto, nosotros tomamos las precauciones del lugar y también nos ayudó también en esta misma situación a organizar nuestra frontera. Nosotros tenemos ese desorden fronterizo. Entraba todo el mundo al mercado. Eso no podía continuar. Nosotros teníamos que organizar nuestro comercio. Durante la semanal con la prensa, el jefe de Estado también informó sobre las viviendas que ha entregado, ha facilitado a través del Fideicomiso, el gobierno dominicano y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y además el plan de titulación que llevan a cabo las autoridades dominicanas. De estos temas hablaremos esta noche a las 10 en la emisión estelar por Noticias S&N. Ahora regresamos con ustedes.